Bueno, es importante que los amigos en El Salvador conozcan que Plan Trifinio trabaja en lo que se llama la cuenca alta hidrográfica del río Lempa. El río Lempa, como ustedes saben, tiene 16.000 kilómetros cuadrados. Casi 8.000 kilómetros cuadrados de esa cuenca alta está en la región Trifinio. Y lo grandioso de la región Trifinio es que en los 9.500 kilómetros cuadrados que intervenimos los tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, está la cuenca alta del río Ulúa, del río Motagua y del río Lempa. Son 53.000 kilómetros cuadrados de cuencas en las cuales se hacen proyectos de forestación, de protección de las reservas. Hay 14 reservas naturales y esto significa un aporte hídrico estratégico para la vida de El Salvador. El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias por ver el video.